Hola que tal, yo soy JM Montaño y como están muchachones el día de hoy Hoy les voy a mostrar cual es mi rutina del cuidado de la piel y de mi cabello para tener una piel perfecta y un cabello envidiable Toda buena rutina comienza siempre desde el baño, por eso cuando me estoy bañando en la regadera trato de poner que el agua sea templada, entre fría, caliente que no esté tan caliente porque el agua caliente recuerden que seca la piel y el cabello Entonces trato de que sea lo más fría que aguante Lo primero que hago es que tomo mi shampoo que me ayuda a crecer mi cabello y fortalecerlo y que no se me caiga y froto el shampoo sobre mis manos y después lo llevo hacia mi cabeza en mi cabello Empiezo a frotar el shampoo sobre mi cabello para hacer espuma y hago un ligero masaje de aproximadamente unos 2-3 minutos quizás Después de hacerme el masaje comienzo a enjabonarme todo mi cuerpo empiezo a tallarlo, a limpiarlo, mientras dejo que el shampoo haga efecto otros 2-3 minutos quizás que completen unos 5 minutos que está en mi cabello para que se absorba y obtenga los nutrientes y beneficios del shampoo Después retiro el jabón y el shampoo de mi cabello y tomo mi jabón para limpiar mi rostro de la marca Tish Hanley Este jabón de la marca Tish Hanley me gusta mucho porque no reseca mi piel pero si siento como la limpia pero no deja ese efecto como si te tuvieras la cara estirada Después retiro el jabón de mi rostro y tomo el exfoliante también de la marca Tish Hanley porque este exfoliante limpia todo, 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 remueve toda la suciedad, todas las células muertas Esto lo hago aproximadamente dos veces a la semana para poder tener una piel perfecta, exfoliada y sin puntos negros Siempre trato de hacer más énfasis en la zona de la nariz que es donde más puntos negros se nos puede acumular Ya después que estoy limpio y bañado, continúo con el resto de mi rutina del cuidado de la piel Aplico un agua termal en mi rostro para preparar mi piel para la aplicación de las próximas cremas Aplico un suero sobre mi cabello que lo fortalece, que hace que crezca más rápido, que no se me caiga Y después de aplicarlo doy un ligero masaje por aproximadamente un minuto para poder distribuir todo el producto en todo mi cabello Y que este se absorba mucho mejor y mucho más fácil Continúo con el cuidado de mi piel con los productos y las cremas de la marca Tish Hanley Y la verdad esta marca me fascina por todos sus productos que tiene Pero sobre todo porque para nosotros los hombres nos lo facilita todo Porque tiene una lista de los productos que necesitas para tu cuidado de la piel Y sobre todo los pasos de cómo lo debes de aplicar y la cantidad de producto que debes de aplicar Por eso es que me encanta esta marca porque además que sus productos son muy buenos También nos facilitan todo, 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 todo sin perder tanto tiempo en cómo podemos aplicar ni nada de eso El primer producto que aplico es el Super Serum Y la verdad yo creo que de toda la línea de Tish Hanley Este es mi producto favorito sin duda alguna Porque siento cómo esto nutre mi piel, cómo esto despierta mi piel Y esto hace que mi piel se vea mucho mejor y perfecta La aplico en todo mi rostro en movimientos circulares siempre hacia arriba Y recuerden que todo lo que nos apliquemos en el rostro también es muy importante aplicarlo en nuestro cuello Después del Super Serum continúo con aplicar la crema para el contorno de ojos Es muy importante utilizar una crema para el contorno de ojos No importa la edad que tengas si eres un adolescente, un joven, un adulto, un señor La edad que tengas es muy importante Esta es la zona más delicada, la piel de alrededor de nuestros ojos Por lo que siempre hay que tener mucho cuidado Yo siempre aplico los productos con el dedo más débil que tengo Y de ahí lo llevo un barrido de un solo lado, de un solo movimiento Y después aplico la crema PM o AM de la marca Tish Hanley Dependiendo que hora sean, si es mañana o es tarde Ahí esas cremas así de sencillo te digo que no nos dice todo Dependiendo la hora del día es la crema que yo me la aplico Siempre hago pequeños puntos sobre mi rostro Y después la esparzo en todo Igual movimientos circulares hacia arriba Y también de igual forma lo que llevo en mi rostro lo llevo a mi cuello Y la crema de día ya tiene un factor de protector solar de 20 Que eso es buenísimo que ya una crema lo tenga Pero a pesar de que esta crema de día de la marca Tish Hanley Ya tenga un protector solar Yo siempre aplico uno extra para tener más factor de protección Y estar protegido por más horas Así que esta es mi rutina del cuidado de la piel completa Ya que terminé de aplicar mis cremas Aplico el perfume que voy a utilizar en el día Y la verdad que este es el momento perfecto Aplico un aceite para mi cabello Para que se vaya nutriendo Para que se vaya haciendo más suave Y siempre esté perfecto durante todo el día Y ahí lo aplico en todo mi cabello No olviden los cabellos de la parte baja de atrás Porque siempre siempre se olvida Y después aplico el producto que estoy utilizando para peinar Y peino mi cabello de la forma que lo estoy llevando ahorita Para superar esta etapa de micrófono Y ahora si ya estoy listo para comenzar mi día Con todas las cremas de Tish Hanley Estoy con mi piel perfecta Huelo bien Mi cabello está bien cuidado Y ahora si solamente es cuestión de poner unos accesorios más Un poco de perfume Y listo Si quieres comenzar a cuidar tu piel de la forma en que yo lo hago Te dejo el link en la descripción para la tienda de Tish Hanley Y también en tu primera compra con el código que te dejo en la descripción Y el link que te dejo en la descripción Vas a obtener una bolsa de viaje Donde tu podrás meter todas tus cremas Y todo lo que tú quieras Y podrás llevarte esta bolsa de viaje Completamente gratis Con el código y el link que te dejo en la descripción Ya sabes muchachón que me puedes seguir en Instagram Y ahí tener más información de todos los productos Que yo esté utilizando para el cuidado de mi piel De mi cabello Y en general También no olvides suscribirte a este canal Para que no te pierdas ninguno de los videos Que estoy creando para ti todo el tiempo Que te van a ayudar a mejorar tu imagen Y a verte mucho más guapo como en esta ocasión Y también no olvides darle like Y compartir este video con todos tus amigos Y déjame acá abajo en los comentarios Que otros videos quisieras tú que hiciera O si en alguna ocasión tú has probado Los productos de la marca T.H. Henley Que te han parecido para mí Son excelentes y cuidan mi piel perfecto Recuerda que yo soy JM Montaño Y nos vemos en el próximo video Good luck